Buenas tardes a todos, ha sido un placer poder compartir esta reunión informal de ministros de comercio con los demás ministros de la Unión Europea. Yo creo que la agenda era una agenda de puntos muy interesantes. ¿Qué es la seguridad económica? Es una España plenamente comprometida con el objetivo de reforzar esa seguridad económica, de reducir las vulnerabilidades, pero tratar también de ajustar esas herramientas de la mejor manera posible para no afectar a la apertura económica de la Unión, que también es fundamental para alcanzar esa diversificación que permita también seguir siendo un mercado atractivo y a la vez tener acceso a las materias primas y los recursos que necesitamos para el progreso de nuestra industria. Como segundo punto, hemos tratado en el estado de la negociación de los tres acuerdos en materia comercial con India. El primero de ellos es el acuerdo de libre comercio, el segundo el acuerdo de protección de inversiones y también el acuerdo de indicaciones geográficas. Se ha avanzado y se ha, sobre todo, notado en tiempos recientes un impulso, al menos a nivel político, muy importante también del lado de la India. Se ha constatado desde luego el enorme interés de los estados miembros por proseguir estas negociaciones, siempre y cuando el resultado sea suficientemente significativo, que suponga realmente un acceso a mercado real y que no suponga vaciar el acuerdo de lo que son los valores fundamentales de la política comercial en las nuevas negociaciones. En el último punto del orden del día, pues era el resto de las negociaciones comerciales, aquellas que todavía están abiertas, así como las que se concluyeron, pero están pendientes todavía de firma y de aprobación y entrada en vigor. Al haber abordado prácticamente todas las negociaciones comerciales que tenemos ahora mismo sobre la mesa, con el hilo conductor de la coherencia, teniendo en cuenta además que la seguridad económica no son solo los instrumentos que antes mencionábamos, sino que es también la diversificación y, por tanto, la ampliación de la red de acuerdos comerciales, creo que sí hemos llegado a ciertas conclusiones importantes respecto a ese análisis, a esa discusión. En relación con los acuerdos con nuestros socios en Latinoamérica, para los cuales la presidencia española había puesto la prioridad, fundamentalmente porque son aquellos que se encuentran más avanzados, de hecho, el acuerdo de asociación de México y Chile, la modernización de acuerdos, se encuentran en fases ya muy finales, que nos hacen pensar que podría ser un resultado dentro de este semestre poder avanzar con los mismos. Mercosur recuerdo aquí que fue una negociación concluida ya en 2019, las condiciones de acceso a los mercados de uno y otro lado ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, las preocupaciones geoestratégicas también son diferentes ahora de las que eran hace cuatro años y toda esa discusión es la que ha centrado precisamente el debate. En general, la percepción de todos los Estados miembros que han participado en el debate es de que lo que tenemos ahora mismo con Mercosur es ambicioso y que merece la pena hacer todos los esfuerzos para que se cierre definitivamente ese instrumento adicional y por tanto podamos progresar con el acuerdo.